El tiempo que te quede libre Y que te ofrezco yo Atiende preferentemente A toda esa gente Que te pide amor El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O que seamos solos Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a mí Y entonces cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O que seamos solos Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicado a mí Y entonces cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí La, 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 la